Hola como están hermosos e inteligentes bibliofilos, bienvenidos a un episodio más de Epic Books Collection y el día de hoy les traigo un tema que la semana pasada estuvo muy de moda, muy en boca de todos y desgraciadamente no es un libro o al menos no un libro digamos literario, la tesis y no solamente cualquier tesis sino la tesis del máximo mandatario de México, el presidente. Este problema de la tesis del plagio sale en un reportaje que hace la periodista Carmen Aristegui donde encuentra que cerca del 28% casi el 30% de una tesis es plagiada. Ahora, yo quisiera señalar un par de cosas antes de entrar en materia. Primero, podemos ver que uno de los afectados fue Enrique Krauss, un personaje, un escritor muy bueno y fantástico que Peña Nieto confundió en la fil del 2011 con Carlos Fuentes, dijo de hecho en un tuit después de su aberrante confusión La presidencia imperial de Krauss y La silla del águila de Carlos Fuentes, dos libros que disfruté leer y hoy confundí, se los recomiendo. Bueno, número uno, ya vemos que confundió a los autores. Número dos, Enrique Krauss es uno de los autores plagiados en su tesis y Krauss acerca de lo del plagio tuiteó, bueno, tachó esto de irresponsabilidad académica e inadmisible y tres, la Universidad Panamericana que es en la que estudió nuestro mandatario puso que se trata de un caso sin precedentes, el reglamento general de la institución no es aplicable a exalumnos y estamos frente a un acto consumado sobre el que es imposible proceder en ningún sentido. Básicamente aplicó la del Lord Audi de Es México, wey, capta. ¿Ok? Bien, dejando de lado eso, ahora sí vamos a lo importante. Para empezar, este no es un canal de política, no lo es, pero como vimos en un video que hice en septiembre del año pasado, creo que este canal ya tiene como un año, el arte, la literatura, todo esto, el trabajo intelectual, la difusión cultural y a veces también la ciencia, son una forma de resistencia. Y hay veces en el que la literatura y la política, si no es que en la mayoría de los casos, van a juntarse. Tenemos a Los Miserables de Víctor Hugo, por ejemplo, tenemos a Harry Potter, tenemos a Los Juegos del Hambre, si quieren ejemplos más actuales. Ahora, porque es importante que abordemos este tema de la tesis. Primero, robar es un delito. Y me parece que como persona que genera contenido, a mí me sería muy, me enojaría mucho que alguien robara algo que yo hago. No me importa si utilizan mi contenido para criticarme, para decir, podrías hacer esto, podrías hacer lo otro, no importa. Pero siempre le das el crédito a una persona. Yo escribí mi tesis de licenciatura, me costó mucho trabajo, mucho esfuerzo. Yo entiendo tal vez si a una persona no se le da hacer tesis. Porque desgraciadamente, aunque yo tuve una profesora excelente de redacción en la prepa y mi universidad, bueno, mi carrera es de literatura y ahí te enseñan que tenemos errores básicos de concordancia en los párrafos, yo entiendo que no en otras carreras funciona. Y que si vas a estudiar ingeniería, dices, ¿para qué rayos necesito entender eso? Yo lo que hago es práctico. Es un error de educación que no se va a arreglar con las reformas educativas. No estoy diciendo que no necesitemos una, pero al menos las que están proponiendo no son, no funcionan para esto que realmente necesitamos. Porque además estamos confundiendo gimnasia con magnesia porque es una reforma laboral para maestros, es una reforma en cuestión de materias. Número uno. Ahora, también ¿qué pasa? Si tienen un maestro en un salón con cincuenta y tantas personas, obviamente no les va a explicar qué es la concordancia entre párrafos, qué es esto, qué es lo otro. Porque el mismo sistema dice, no, 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 a mí no me importa lo que les enseñes, con que en tu programa diga que lo pusiste, hasta podrías no hacerlo y ponerle una palomita, es suficiente. Y además que muchas veces en las universidades se pide cantidad y no calidad. A mí me pasó con uno o dos maestros en la carrera que ponían kilómetros de páginas. Y a veces uno como estudiante dices, bueno, necesito mantener mi promedio, aunque yo le ponga paja a mis textos, no importa, porque se hace más largo y al menos es lo que querían. En lugar de algo conciso, tres páginas, bien explicado, lo concreto. Yo recuerdo cuando hice mi tesis, mi maestra me decía, ¿sabes qué? Tienes que quitarle cosas a tu trabajo porque va a quedar pesado, también son importantes, pero no tan importantes como esto otro que estás diciendo. Entonces tienes que aprender a priorizar. Me dijo, aquí en esta universidad es calidad, no cantidad, afortunadamente. Y yo sé que no en todos lados es así. Sí, sin embargo, creo que además de que es un error que arrastramos de manera cultural, desgraciadamente, yo creo que cuando se dan estos casos donde sale a la luz un hecho tan aberrante como el robo, porque el plagio es robo, creo que sí se debe hacer algo. No creo que sea correcto que digan, es México, o sea, ya no se puede, es salud, no. No, no creo que se debe hacer así. Yo creo, mucha gente dice, ¿quién está libre? ¿Quién tiene la primera piedra? ¿Quién nunca copió en un examen? Ok, quiero aclarar una cosa. Creo que todos en algún punto llegamos a pedir la tarea de matemáticas, llegamos a pedir la tarea española, de inglés, pero saben que existen muchas inteligencias y yo creo que, por ejemplo, si un niño es muy bueno en dibujo, muy bueno en las artes, pero pésimo en razonamiento matemático, creo que truncar su futuro por eso es una cosa. Pero claro, estamos hablando de educación básica, hasta digamos tal vez la prepa, donde ves materias que no tienen que ver con tu carrera. Pero si estás en una licenciatura, se supone, en la mayoría de los casos, hay sus excepciones, pero en la mayoría de los casos la estudias porque te gusta, porque es tu deseo, es lo que querías ser de grande. Aunque al inicio hayas querido ser rockero o lo que sea, y que al final te inclinaste, no sé, por ciencia, por ingeniería, por medicina, lo estás estudiando porque quieres. Se supone que tú, que estás demostrando que sabes que no eres un médico que cuando opere a sus pacientes les va a decir, ay, lo siento, le corté la cabeza porque, meh, hice trampa en mi examen. No, no van a hacer eso. Y si eres licenciado en derecho, no vas a hacer eso. Especialmente el derecho es una de las carreras donde creo que más se miente y donde lo que la gente no busca es el bien, sino manipular y salirse con la suya y decir, a mí qué me importa que sea un asesino que haya matado a 30. Yo quiero dinero. Y si demuestro que eres inocente, mejor, me van a llamar más. Me parece inadmisible que una universidad tan prestigiosa como la Panamericana diga que no se puede hacer nada. Me sorprende que no haya una demanda de los autores vivos que estén plagiados. Que digan, yo lo quiero demandar por plagio. A mí me sorprende eso. No es que yo esté en contra de este presidente, pero creo que nadie que haya leído, que le guste ir a las ferias del libro, lo haya pensado o planteado como una opción viable si confunde autores. Y no creo que alguien que hace contenido intelectual esté de acuerdo con el plagio del mismo. Como repito, este no es un videoblog sobre política. Pero creo que es importante entender que robo es robo. Y que en algo tan importante como un grado académico, estas cosas son inadmisibles. Quienes hayan hecho tesis como yo, sabrán, realmente el dolor de cabeza que es buscar que cada parte que está citando esté correcta. Yo tuve como tres, cuatro revisiones, así exhaustivas, donde me devolví la tesis así tiempo después, comprobando que todas mis citas estuvieran perfectas. ¿Por qué? Porque un error, a mí me lo dijeron en mi universidad, una sola cita mal es considerado plagio, plagio es robo y el robo es expulsión automática. No hay más. No se puede hacer otra cosa, es robo. Y el robo es un delito. Si en otros países como Alemania han podido quitarle sus grados de doctor, de maestro, a funcionarios públicos, ¿por qué en México no? No sé. No me gusta el hecho de que Lord Audi tenga la razón a decir, es México, capta. Porque honestamente no creo que al menos merezcamos esto. O al menos no ciertas personas. Como sea, les diré, todos hemos tenido en algún punto defectos, todos en algún punto hemos dicho, oye, pásame la tarea de matemáticas, es que no le entendí cómo sacar esta cosa, no le entendí cómo es una parábola. Y tenemos 13 años. Pero, repito, no es lo mismo que en tu universidad, que en tu tesis, hagas eso. Y hay más formas de titularse. Por posgrado, por promedio, con examen, tal vez en esa época no se podía. Pero con más razón, debían ser más estrictos. Aunque también hay que entender que a los asesores de tesis les cargan la mano y como siempre, a veces la gente dice, es cantidad, no calidad. Como sea, yo creo que los autores plagiados deberían hacer algo al respecto, aunque sea México y no pase nada, porque al final de cuentas, es la persona más importante del país. No importa. Al menos para decir, hey, no nos vamos a quedar callados y no vamos a aceptar esto, porque es un robo. Yo tampoco creo que sea... No creo que no se pueda hacer algo. Yo creo que simplemente no se quiere hacer algo. Porque, ¿qué les están diciendo? ¿Qué está diciendo esa universidad a sus estudiantes? Si no nos damos cuenta y se titulan ya, ya pasó, no se preocupen. No pasa nada. Sigan adelante. Sean malos profesionistas. No nos importa formar gente de calidad, porque si nos engañan, ¿qué importa? Ya tienen su título, ya no tenemos nada que ver con ustedes. No creo que ese sea el caso. Yo creo que es una universidad muy buena que se equivocó en su decisión. Tal vez sea necesario que la repiensen. Tal vez sea necesario hacer algo más. Pero al menos yo de manera personal les puedo decir, chicos, si van a hacer una tesis, es necesario que se busquen un buen asesor, que sean honestos con ustedes mismos. Ya pueden titularse de varias formas, dependiendo de cuál sea su universidad. Piénsenlo. Se supone que lo estudian porque quieren, no para ganar dinero, porque eso los va a hacer muy infelices a futuro. Lo hacen porque realmente les gusta. Y si les están diciendo, me tienes que entregar 30 kilos de hojas de papel, ustedes agarran, escriben lo que saben que está bien escrito, ya de ahí agarran y dicen, aquí puedo poner tres puntos, tres citas más, y así lo llenan ya para salir, pero al menos saben que lo que, pero al menos sí también. No plagien. Llénenlo de paja, de muletillas, de lo que sea, si se los piden por kilo. Cosa que no está bien. O luchen y digan, ¿por qué me lo piden por kilo? No sé. Hay nuevos, hay que crear un nuevo paradigma educativo. Y no, y las reformas educativas que vienen no nos van a ayudar, porque están eliminando humanidades también. Así que chicos, piensen, razonen, como les dije, esto no es un videoblog de política, esto no es un videoblog de ese tipo de cosas. Pero a veces, y en muchos casos, el arte, la literatura, tiene, se alimenta del mundo en el que vivimos. No se puede hacer nada así como personas, como ciudadanos normales. Pero yo creo que al menos pensando y razonando más estos hechos, y no quedándonos en, ay, es que esta fulana odia al presidente y por eso lo saca. No, realmente, ¿te gustaría que a ti te robaran algo? ¿Te gustaría a ti que si tú haces un dibujo, alguien más se lo agarrara y dijera, ay, yo lo hice? ¿Te gustaría a ti que alguien te robara algo? No, ¿verdad? Como sea, es el hecho. Y el hecho es este. ¿Ok? Entonces, bueno, se los dejo, les dejo básicamente de tarea esto. Piensen, reflexionen, véanlo más allá de, de, ay, si ya todo el mundo odia a este tipo, que tiene más propiedades que el nopal. Va más allá de eso, chicos. Y yo, como escritora, como persona que hizo tesis, como estudiante, como literata, me enoja. Y me enoja muchísimo esta situación. Ya el próximo, el video tal, tal vez sea de algo más amable, tal vez sea de algo no tan, espantoso de las cosas que ocurren en nuestro país. Perdónenme si desvarío un poco o si pierdo de repente el hilo. Pero soy muy molesta, muy enojada con esto que pasa porque yo lo sufrí y amé mi tesis, pero sufrí con las citas y eso no quiere decir que yo debo plagiar algo. Y ustedes tampoco. No plagien, es malo, es lo peor del mundo. ¿Sí? Ya luego hablaremos de lo que es la intertextualidad y el plagio en la literatura, pero al menos en un documento formal, como es una tesis donde no vas a encontrar el hilo negro de las cosas, no lo haces. ¿Ok? Los quiero mucho. ¡Gracias!